Ok, así que vamos a ver aquí los Day Trades que hemos puesto y cómo van. Obviamente aquí podemos ver Facebook, vimos el martillo aquí sobre el 200 promedio móvil. Ok, así que aquí vimos martillo, Doji. Una de las metas que pueden usar para retirar obviamente es si llega cerquita de este promedio móvil que espero entre hoy y mañana debería de moverse a la alza. Así que aquí estamos viendo para una movida alcista cerquita de 98, 99. Vamos a ver, que siempre usen el 200 también como una meta. GoPro obviamente tiene más espacio para caminar, pero pusimos un trade de corto plazo. Ok, así que diría mañana, hizo aquí Bullish, Doji, mañana debería ser dialcista. Siempre usen los soportes de resistencia, por ejemplo uno de los niveles es donde hace el gap. Ok, así que si nos hace una movida aquí, que estamos hablando cerquita de 12 dólares, ahí va a ser un buen movimiento para GoPro, perdón, vamos a regresar a Twitter. Ok, también estamos viendo, miren la indecisión aquí, queriendo mover a la alza, obviamente abajo de este promedio móvil, tomamos ese parado de ese promedio móvil, siempre es promedio móvil, es como un imán, buen lugar de tomar profits en Twitter. Solar City, ok, similar ahí, obviamente aquí abajo, 37, 38, abajo del 50, va a ser un lugar, que este es de Bull Candle, usualmente viene una indecisión, y el siguiente día hace el pop, mañana va a ser el movimiento. Ok, así que estamos viendo Solar City, GoPro, ok, Twitter, Facebook. Normalmente estos day trades siempre son trades más agresivos, pero también te pueden dar más potencial de ganancia si no puedes estar al tanto de ellos. Entonces suelo usar los swing trades, que son los demás a largo plazo, que los vamos a dejar correr por más días. Ok, también si vemos a Lily, ok, hizo el gap up y ha hecho dos martillos. Así que después del dos martillos, tuvimos este Bull Candle, Bullish Engulfing, Gap up, dos martillos. Debe de venir una movida bonita alcista. CLG ya se movió, ahí pueden ver como usando el promedio móvil, ahí es donde quieres retirar tu ganancia, el 20, tuvimos un bonito trade de corto plazo. Así que los promedios móviles definitivamente son un buen lugar de tomar tus profits. Después de que usamos el 20, 50 y 200 simples, Cyber, es uno, Swim Trade que pusimos este, este, semana, este es un poquito más a largo plazo, no tanto day trade, pero lo van a ver aquí, bonito kicker signal, rompiendo aquí sobre el 20 y el 50. Ok, ya está listo para caminar a la alza. Ok, sí que estos son varios de los trades, Z1, MZ, el otro que no era un day trade, pero, igual, Gap up, regresó al área de Gap, un martillo, ya está queriendo ir a la alza, OTSA, también, respetando aquí la área del Gap, ahí miren como regresó, rebotó, tenemos que ver que cierra arriba del 20, si va a tener alguna continuación. Ok, sí que éxitos, y nos vemos en el próximo.